Bienvenidos a Famosos TV. El ganador de esta gala de topstar pupilo de Risto Mejide ha sido Luciano Bassi, toda una estrella en Argentina como le presentó Jesús Vázquez. Vengo a dar lo mejor, fueron sus últimas palabras antes de salir a cantar. El rollo que transmitió al momento fue grande, tanto que Risto apostó rápido los 5.000 euros, igualado rápidamente por sus dos compañeras de mesa. Luciano atrapó al público tanto que al acabar le pedían otra, otra, otra en un sonado coro. Dana Paola se hizo fan, me encanta tu estilo, es súper diferente. Eres lo que a mí me gusta de un artista, lo tienes todo, eres hasta guapo, le dijo Isabel, algo que Luciano agradeció mucho, le regaló hasta el sombrero por unos momentos. Risto se lo quería llevar y así lo hizo, tras una intensa puja apostó los 30.000 euros, que a la postre sería su premio, ya que fue el ganador de esta gala de Top Star. Suscríbete, dime qué te ha parecido esta actuación de Luciano Basí, comparte el vídeo, activa todas las campanitas. Nos vemos en el próximo vídeo.